¡Vamos, andando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! Vamos a la playa Vamos a la playa La bomba estalló Las ráceas son de estos tan Y matizan de azul Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa Todos con sombrero El viento rayo activo Descena los cabellos Vamos a la playa Uno, dos, tres, cuatro Vamos a la playa 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 Vamos Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa